¿Por qué dice mujer que tú me quieres? ¿Por qué tienes tanta ilusión conmigo? Comprende bella mujer que sos casada Y yo soy amigo de tu marido ¿Por qué no rompes esa ilusión? Y seguiremos esa amistad que hemos tenido Pero te pido que no pretendas mi amor Porque sin embargo querés ser mi cariño No me hables más sin comprender Que yo no quiero traicionar mi fiel amigo No soy culpable de que tú se amas la mujer Que no pretendas teniendo nombre contigo Me hiciste un mundo de promesas Conjugando sentimientos Diciendo que en ti ha muerto el hombre que está contigo Tus promesas me han herido Te compadezco al escucharte En vano mujer me amaste Tu ilusión solo es martillo Yo quisiera que algún día tú me digas Que tú amas solamente a tu marido Y yo entonces perdonare eso deseo Que quisiste disfrutar tu amor conmigo Perdóname que le traude Tu corazón por mi desprecio y este hilo Y mi tortura es saber que me querés Y a tu marido que lo trates como un niño Tal vez que es fácil de engañar Porque eres bueno y tú sabes que te quiere Piensan tus hijos no destruya ese hogar Que en mi alma logra indiferencia para siempre